El Cantón Golaquiza durante este feriado celebra la Semana de la Interculturalidad y también se suma a los festejos por los 70 años de provincialización de Morona, Santiago. El director de Desarrollo Social del municipio detalló los actos previstos para este jueves 2 de noviembre. Sí, efectivamente, pues nosotros como parte de las festividades y también como parte del feriado vamos a realizar una serie de actividades, las mismas que comienzan el día de jueves 2 de noviembre con el tradicional Festival de la Corada Morada, donde nuestros emprendedores permanentemente están presentando sus mejores productos, sus manos habilidosas y su buen gusto que nos presentan esta delicia realmente porque esto ya se ha convertido en una fiesta en Golaquiza. En la tarde, también como un aporte al desarrollo de los niños, de los jóvenes, vamos a efectuar el campeonato, el Festival de Triatron Infantil, que tiene ya una connotación importante. Ya ve que tenemos la presencia de varios deportistas de diferentes cantones, tanto de la provincia y particularmente de la provincia de Zamora, Chinchipe. En la tarde, tarde y noche, tenemos la presentación de mitos y leyendas de la cultura shuar, considerando que precisamente de acuerdo a la ordenanza municipal, las festividades estas de la interculturalidad, para luego pues tener ya el festival de la ayahuasca, ceremonial de la ayahuasca. Este viernes 3 de noviembre, en el Cantón Golaquiza se ha preparado una variada programación, entre ellas destaca la segunda edición del 15K Trail de las Cascadas, expresó. En el día viernes, día viernes 3 de noviembre, tenemos una carrera muy importante, de verdad que ya se ha posicionado como es el Trail de las Cascadas, un sector del Guavi, un sector del Triunfo, un lugar paradisíaco, donde que el año anterior tuvimos alrededor de unas 200 personas, ahora aspiramos a llegar a las 300 personas participantes, vienen de todas las latitudes del país. Esto nos congratula saber de que hay un grupo de personas en Golaquiza que están entusiasmadas, porque Golaquiza es tu nuevo destino y realmente a través del posicionamiento turístico estamos permitiendo de que el emprendedor, de que el hotelero, pues se renueve, mejore su economía en todo sentido. Y es esto que nosotros también impulsamos esta actividad como municipio, y en esta ocasión también se ha sumado el gobierno provincial para apoyarnos en esta carrera muy importante, y ojalá que algún día se pueda consolidar ya a nivel nacional. En la noche pues tenemos dos actividades, una cultural que va a ser en el Parque Central, donde tendremos artistas locales, festivales de danzas precisamente, porque en el Parque Central de la ciudad de Golaquiza tenemos una característica muy peculiar, están realmente ubicadas la mayor cantidad de lugares de expendio de comida, y queremos brindarles precisamente, y al saber que el parque es un lugar donde convergen todas las personas de diferentes edades, para que puedan tener un espacio mejor, donde puedan, además de deleitar su paladar, también puedan escuchar música, disfrutar de la danza, de la cultura, y de los artistas de nuestra ciudad. También estamos ya, hemos iniciado el Campeonato de Básquet, es la segunda fecha que se realizará el próximo día viernes, para que el día sábado tenemos actividades muy importantes, como es la, primero pues el festival de triatlón ya para adultos, es un festival también importantísimo, toda vez de que nosotros utilizamos lo que es el río Cuyas, para hacer el tubing, utilizamos la vía hacia el sector de la proveeduría para el ciclismo, pues y lógicamente terminamos ya con el atletismo en la ciudad de Golaquiza. El año pasado tuvimos alrededor de unos 60 participantes, la aspiración es llegar a 100 este año, ojalá que se den así las condiciones, y realmente es una carrera muy, muy importante, digo que aparte de lo deportivo, también involucra mucho el factor turístico. En la tarde, pues tenemos a partir de la una de la tarde, algo que es muy importante y que Golaquiza ya se ha posicionado, creo que a nivel nacional, como es una prueba provincial del rafting, se va a desarrollar en el río Cuyas, un lugar muy hermoso, un lugar donde realmente todas las semanas están nuestros guías, porque esto es importante, que la ciudadanía, la provincia sepa, que en esta administración del ingeniero Francis Pavón y el anterior, se ha dado mucho impulso realmente al sector turístico. Se hizo un convenio con la UDED precisamente para capacitar, y tenemos en la actualidad guías locales reconocidos, guías nacionales inclusive, que permiten y garantizan el desarrollo normal de esta y otras actividades, de deportes extremos en nuestra ciudad, y particularmente en el sector de Nueva Tárquica. Entonces vamos a desarrollar esta actividad en las playas del río Cuyas, pues el sector del río Cuyas, para luego pues tendremos el festival de Gold Bike, una actividad que si bien es cierto, pues ya es conocida, pero sin embargo estamos impulsándola con la finalidad de que niños, desde tempranas edades puedan involucrarse en el tema deportivo. Y a la noche pues concluiremos con lo que es el baloncesto, pues Interclubes, un campeonato que realmente cada vez se prende con más emociones, considerando el esfuerzo que hacen sus equipos, trayendo jugadores extranjeros y que esto realmente pues eleva el nivel. Entonces esto es en resumen las actividades que se han desarrollado, o que se van a desarrollar a partir del día de mañana, para lo cual pues nosotros también hacemos la invitación, para que todos somos provincia de Morada, Santiago. Cabe puntualizar que en las pruebas del rácting también tenemos la presencia del gobierno provincial. Yo creo que esta es la manera de seguir uniéndonos, de seguir trabajando en forma armónica, el respaldo que nos puedan, que podamos sentir como cantones por parte de la prefectura siempre será importante para el desarrollo de nuestro canton. Todas estas actividades se desarrollan por dos razones. Primero pues nosotros tenemos una ordenanza en la que determina que es la Semana de la Interculturalidad, el fortalecimiento de la cultura shuar. Entonces hacemos una serie de actividades, por eso la invitación, para que la gente nos respalde, así como también pues el apoyo que estamos brindando y que estamos recibiendo por parte de la prefectura para que los dos eventos sean parte de las festividades de la provincialización. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.